Bueno, hace ya unos meses han llegado especialistas para capacitar, para formar a estos técnicos en podología. ¿Ya acabó ya una primera promoción? No, nada. La carrera completa es de dos años y ya empezamos el 5 de junio un primer grupo y hoy día 13 empezamos el segundo grupo. Y la verdad hemos tenido buena acogida. En el primer grupo tenemos 14 alumnos y ahora también 14 alumnos. Así que esperamos, bueno, primero agradecerles a los alumnos por la confianza y yo sé que esta es una carrera ahorita muy rentable y he traído por eso ese convenio con el Instituto de Lima para que les pueda enseñar y puedan ellos tener más metas. Y como yo que estoy progresando acá en Huacho. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener en el caso de la podología? Bueno, nosotros... ¿No lo tomamos en cuenta a veces? No, no mucho. Bueno, tú que eres joven todavía tienes esa flexibilidad para poder cortarte tú mismo las uñas, ¿no? Pero en personas, adultos mayores que es casi nuestro público y pacientes diabéticos pues no, ¿no? Ellos necesitan de nuestro apoyo y pacientes pues que acá en Huacho encontramos bastantes uñeros crónicos que ellos pues tienen la idea de que un simple corte los va a solucionar pero a la larga se dan cuenta que es un tratamiento. Y eso es lo que hacemos nosotros en podología. Nosotros cuidamos y tratamos los problemas que tiene el pie, ¿no? En este caso, como te vuelvo a repetir, ahorita ha aumentado bastante pacientes diabéticos. Y ahora, mira, ahorita están escuchando bastante desde la FP, están comentando bastante que ha aumentado el nivel de vida de los pacientes, ¿verdad? Y los pacientes adultos mayores ahorita en Huacho hay bastantes. Entonces, tenemos buena cantidad de público y yo no voy a ocupar todas las expectativas de todos, ¿no? Por eso es que he traído para que nuevas chicas empiecen a aprender y puedan también tratar los pacientes. En realidad es una meta grande que tengo pero que ya pronto, pronto, de repente les voy a ir explicando cómo es, ¿no? ¿Solo chicas? No, en el grupo, en el primer grupo tenemos un caballero y en este grupo sí, todas son mujeres, pero todos pueden aprender. En Lima hay bastantes podólogos, ¿sí? Correcto. Vamos con las atenciones, el pie diabético y los uñeros. ¿Por qué se genera el uñero? Porque incluso en niños se ve esto. Mira, el más chiquitito, más chiquitito ha sido de un mes que he atendido. O sea, hay bastantes y... ¿Por qué se genera esto? Mira, en el caso de bebitos, la mayoría viene por un problema genético ya, o sea, es hereditario. Papás o mamás tienen uñeros y los niños tienen uñeros. Entonces ya vienen con un rodete, o sea, alrededor de la uña viene un rodete ya grandecito, que eso les impide que la uña crezca normal y se les incrusta a los costaditos. Entonces, tratamos bastantes pacientes de niños, ¿sí? ¿Cuál es el principal error? ¿Digamos que lo cortan y lo extrañan? No, en este caso de los bebitos, este, casi es, este, hereditario. Pues, ¿no? Tienen bastante rodete y tienden a hacerse los uñeros. Entonces, hay que ir dándole forma, tratándolo, dándole espacio para que la uña pueda crecer normal. Pero en pacientes que ya, bueno, jóvenes, ya mayores, que empiezan a tener uñeros, hay varias razones. Uno, el mal corte. Otro, por problema de micosis, ¿no? Otro, por problema de sudoración. Otro, por problemas, patologías de forma de caminar. O sea, hay varias razones por las cuales uno presenta uñeros, no solamente es una. Cuando te refieres a micosis, es hongos. Así es, así es. O sea, la uña se engrosa tanto de que se vaya hacia el fondo y empiece a tener problemas de uñeros. ¿Y en cuánto tiempo se arregla este problema? ¿Cuánto hay que hacer? ¿De que de uñeros, este, depende. Varía de acuerdo al crecimiento de la uña. Normalmente, la uña en dos, tres meses se está creciendo casi medio milímetro, un milímetro. O sea, es poquito. Entonces, hay que tener un tratamiento más o menos de seis meses para poder ver si es que ese tratamiento le ha resultado para él. O sea, no necesariamente un tratamiento es para esa persona. Hay otros tratamientos también para uñeros. Y se va yendo a cómo va avanzando, ¿no? Primero uno, y si le resulta bien, si no, empezamos con otro y así sucesivamente. ¿Hasta hace algunos años, para atender un caso de uñero, por ejemplo, tenían que irse a sala de emergencias, al hospital? Hasta ahora todavía ocurre un poco que van a las postas y todavía le extraen las uñas. Pero ya, menos mal, estamos ahí dándole con la publicidad para decirles que no es necesario eso, ¿no? O sea, solamente sacar la parte que está incrustada y solucionamos el caso, ¿no? Y de ahí ya sí empezar el tratamiento, ¿no?